Amigos y amigos de More of Them, yo soy Chris y esto es More News, traído a ustedes por Unus Universidad. Ha pasado un mes de la muerte de Andy Fletcher, miembro de Pledge Mode, y se ha dado a conocer detalles acerca de lo que se ha realizado en su honor durante estas semanas, además de comunicar la causa de muerte del bajista y tecladista de la banda que fundó en 1980. En un comunicado firmado por Dave Bajan y Martin Gore, revelaron qué fue lo que causó el fallecimiento de Fletcher. Andy sufrió una disección aórtica mientras estaba en casa el 26 de mayo, así que a pesar de que era demasiado, demasiado pronto, falleció naturalmente y sin sufrimiento prolongado. Además de esto, mencionaron que se le realizó un homenaje junto a familiares y amigos, donde recordaron los grandes momentos que tuvieron con el músico. Dos grandes exponentes del rock en español durante la década de los 80 han anunciado que se unirán para una gira por Estados Unidos en el próximo otoño. Y se trata de Miguel Mateos y Miquel Erenchun, quienes traerán los éxitos que los convirtieron en leyendas del género. En sus redes sociales, los dos artistas mostraron su emoción por llevar a cabo esta gira, y los conciertos iniciales se llevarán a cabo durante los meses de septiembre y octubre. San Diego, siendo el más cercano a la frontera californiana, está presente en el calendario para el día 25 de septiembre. El baterista de Blink-182, Travis Barker, ha hablado acerca de su ingreso de emergencia al hospital. El artista fue hospitalizado de emergencia el pasado martes 28 de junio debido a un intenso malestar. Y este pasado 2 de julio, Travis subió una historia a través de su Instagram en la que escribió lo que ha pasado en el hospital. Y lo que contó fue que se trató de una endoscopía que se le hizo para extirpar un pólipo en una zona muy delicada. Y por desgracia, dañó un tubo de drenaje pancrático. Esto provocó una pancreatitis grave y potencialmente mortal. El artista finalizó que se encontraba muy muy agradecido con el tratamiento intensivo que se le está aplicando y que se siente mucho mejor. Ánimo, Travis Barker. Billboard se ha encargado de hacer un listado de los 50 mejores festivales en todo el mundo durante este 2022. Dentro de este top 50 destacan dos festivales de México. Se trata de Vive Latino y Corona Capital, quienes son una tradición y año con año, miles de personas acuden para vivir una experiencia sin igual. Toda la lista fue realizada sobre la base de la experiencia que aporta a los asistentes que experimentan al asistir a los festivales y que cambian sus vidas. Además de que influyen dentro de la escena musical en varios géneros. En otras posiciones destaca otro festival mexicano y se trata del Baja Beach Festival que se llevó a cabo el año pasado en Rosadito, Baja California. Y que sorpresivamente se encuentra en el lugar 25 de la lista. Es un evento dedicado al reggaetón y que se lleva a cabo frente al mar. El primer lugar lo tiene Coachella. Esto debido a toda la organización que tiene, desde ser el más taquillero, la diversidad de artistas, hasta que es transmitido por todo el mundo durante los festivales que se lleva a cabo en este festival. More FM Online presenta Tacón Machine. La banda alcenadense famosa por ser la pionera del género musical cumbia costeñita, que es una fusión de ritmos de rock, funk y cumbia, estarán presentes este próximo sábado 9 de julio en Black Box y los acompañará la banda Revolución Zebra. Será una noche de mucha fiesta y baile que no te puedes perder viviendo además la experiencia More. Boletos ya están disponibles en taquilla y arema.mx. En otras noticias, Unus Universidad, los líderes en calidad educativa, están ofreciendo licenciaturas en odontología, fisioterapia, nutrición, gastronomía y administración y negocios. Agenda tu cita para un recorrido personalizado donde podrás conocer sus instalaciones, becas y descuentos. Ubicados en Avenida Ocampo, entre Calle 11 y Boulevard Agua Caliente. Consulta sus redes sociales en página web oficial en unosuniversidad.com. Las inscripciones ya están abiertas. Yo soy Cris Pedraza y esto fue More News, invitándolos a que nos sigan en nuestra página oficial en morefemonline.com y síguenos en redes sociales en morefemonline.